Yo me mantengo en la lucha Aunque la presión sea mucha Y sientas que nadie te escucha Despierta, el mundo está alerta Eleva tu frecuencia y recuerda Mantente en la lucha Aunque la presión sea mucha Y sientas que nadie te escucha Despierta, el mundo está alerta Eleva tu frecuencia y recuerda Muchos hablan de paz De paz Otros hablan de warm Muchos hablan de paz De paz Otros hablan de warm Nos tienen confundidos Peleando unos a otros divididos No, al pueblo lo tienen en el olvido Al más necesitado oprimido Pueblos indígenas destruidos Algunos ya los tienen convencidos A otros les taparon los oídos Luchando unidos no serán vencidos No, los tienen distraídos Muchos hablan de paz De paz Oh, 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 oh Otros hablan de warm Warm, warm Muchos hablan de paz De paz Oh, 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 oh Otros hablan de warm Yo me mantengo en la lucha Aunque la presión sea mucha Y sientas que nadie te escucha Despierta El mundo está alerta Eleva tu frecuencia y recuerda Mantente en la lucha Aunque la presión sea mucha Y sientas que nadie te escucha Despierta El mundo está alerta Eleva tu frecuencia y recuerda No, 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 no Queremos vivir en paz Queremos vivir en paz Queremos vivir en paz Dice no, no, no Queremos vivir en paz Queremos vivir en paz Me mantengo en la lucha Aunque la presión sea mucha Y sientas que nadie te escucha Despierta El mundo está alerta Eleva tu frecuencia y recuerda Mantente en la lucha Aunque la presión sea mucha Y sientas que nadie te escucha Despierta El mundo está alerta Eleva tu frecuencia y recuerda